¡Chao! ¡Buen viaje! Y se fue, mira Osvaldo eso, acá es la paisanita, los chicos de Rosario, la pacha se llama el rastro. Si viste lo que es eso, me enamoré de ese bicho, que bonito y es igual igual que el que tengo yo y lo único que le hicieron a ellos es levantar el techo al medio viste con fibra el vicio, nada más. No, está espectacular, no sabes, son de Rosario los chicos. Dicen que están en un grupo de que hay varios motorhome de los F71 esto, así que ya me iba a agregar al grupo dice para estar ahí viendo viste, nada, pero está espectacular. Justo estamos haciendo acá unas pirca, para hacer un quincho acá, compré un techo a mi hermano viste, le estoy haciendo la albañileria y está ahí en la Carlota. Y lo vi, me desconegué acá, no sabe, me fui y lo paré a los chicos, una onda buenísima, buenísima. Nada, pero hermoso, si, si le digo, le hiciste algo al motor, nada. Lo único que hice fue, saqué los elásticos de atrás, los voy y se curva un poquito y le agregué una hojita de elástico más, nada más. No, y el motor, un violíncito, no sabe. ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón, el rastrojero, ¿eh? Le tienen manija nomás, le tienen manija. Después de un par de años más va a ser más barato, compré un Ferrari que voy a comprar un rastrojero. El manija nomás.